El municipio principal se va a quedar en puertas, dentro del establecimiento, para que el público asistente vaya retirándose. Pero, por favor, yo pido que las puertas principales se cierren para que no ingresen más personas. El público que va dentro del suelo comercial, a su paso, a su ritmo, se vaya retirando. El recinto de la Oculta va a ser colocado al perro, al perro, al perro. La municipalidad emitió sanción temporal contra el MOL de San Juan del Urigancho. La intervención fue realizada por la subprefectura de dicha jurisdicción y el área de fiscalización de la municipalidad, con presencia de integrantes de la Policía Nacional del Perú. Desde la municipalidad de San Juan del Urigancho han informado que acudieron a clausurar el MOL porque realizan eventos todas las semanas con presentaciones artísticas de agrupaciones, pero no tienen autorización ni permisos de los municipios ni de la subprefectura. Hasta el momento, todavía no hay un pronunciamiento oficial del centro comercial y los usuarios están a la espera de que anuncien la subsanación del problema para que se reabran las puertas del recinto familiar. Gracias por ver el video.